Bien, vamos a guardar esto Primero voy a hacer Voy a eliminar lo que no nos sirve aquí Para eliminar algo o para borrar algo simplemente se selecciona Le podemos poner borrar eventualmente desde acá Por ejemplo, ahí tengo el listado de elementos que tengo Voy a hacer clic derecho, borrar O si aprieto la tecla X, es lo mismo Si quiero guardar esto Vamos a archivo, guardar, como Y bueno, acá tenemos las locaciones recientes O de lo contrario, puedo desplazarme por acá Ya haciendo clic acá hacia arriba A veces lo que yo hago, porque es poco Como esto es poco visualmente Como decirlo Amigable De repente lo que yo hago es No sé, pues si estoy en Windows Sobre todo, creo que no funciona tanto en Mac así Si es que voy a una dirección Por ejemplo acá, voy a hacer clic Voy a copiar esta dirección Y la pego acá arriba Creo que es mucho más rápido Mucho más rápido que estar navegando por medio de esta ventana Entonces ahí me aparece La carpeta inmediato Guardo Los archivos siempre van a quedar como un punto blend Y ese es un ojo Porque de repente Ustedes cuando se manden algo Pueden encontrar que O cuando guarden algo simplemente Que se guarda un punto blend 1 Y cuando lo traten de abrir No van a poder Puede que no lo logren Y lo único que tienen que hacer Es que si les queda un punto blend 1 Ustedes le quitan el 1 Desde el navegador Digamos Ya le pongo